En estos días me atracan, ya van dos veces que me atracan en el motor y hasta ayer me roban cuatro quintales y medio de varillas del patio de mi casa, donde ese patio está secado del bloco. Se lo llevan por detrás. Yo le dije al vecino que chequeé la cámara a ver si él lo ve en la cámara. Dírenlo aquí, la cotización. Diecisiete mil y pico pesos. Cuatro quintales y medio de varillas de llevar. ¿Los tienen esos sobran? Sí, me tienen esos sobran. La policía tiene que actuar con esos ladrones porque ellos están para mí. Ellos van, parece que cuando uno no está allá en la casa, que ellos van porque no fue de noche a un mes de día. Por la parte de atrás. ¿Usted se cree que se trata de la misma persona que lo atracó también? Son ladrones. No sé si es la misma persona, pero son ladrones. Los que andan atracando son ladrones y eso también. A esos ladrones hay que darle para abajo. ¿Cómo es el nombre suyo? Juan Alconte Brito, presidente de la Junta de Vecinos, con señor Moya, de Vita del Valle, de aquí de San Francisco de Macorís. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.